Nos va a servir para descodificar todos los canales de TDT. Tiene dos sintonizadores, por lo tanto podemos por una parte grabar un contenido mientras estoy utilizando la Playstation 3 para otra función, ya sea para jugar o para ver otro canal de televisión. Tiene un programa que nos permite seleccionar contenidos que quiero grabar y hacerlo en el momento, o bien programarlo. Y tiene además una cualidad única en el caso de Playstation 3 que lo hace diferente a cualquier otro sintonizador y es la posibilidad de conectarse en remoto a una PSP y poder liberar la televisión. Me vaya donde me vaya, puedo conectarme Wi-Fi y acceder ya sea a la televisión en directo, a programas que tengo grabados. Hay una propuesta mucho más casual, mucho más inmediata para juegos sociales, más sencilla, más casual, que es la de Wii. Es un producto muy bueno para un público que a lo mejor está menos metido en el mundo del videojuego, que ha sido una fantástica puerta de entrada. Tenemos una segunda propuesta mucho más especializada, que es la de Microsoft, con unos juegos fantásticos, gráficos muy impresionantes, y una máquina que está muy pensada para las conexiones online. Y tenemos Playstation. Playstation es una propuesta que va un poco más allá del mundo de los videojuegos. Lo trabaja muchísimo con la máquina probablemente más potente que hay en el mercado en este momento, con ese procesador Cell que ha mejorado la inteligencia artificial a unos límites realmente insospechados en el mundo del juego. Bienvenido a Play TV, el medio definitivo para ver, grabar y reproducir televisión digital en tu sistema Playstation 3. Play TV es una creación exclusiva para Playstation 3. La información que vas a ver y oír te ayudará a configurar Play TV de forma rápida y sencilla, sin dificultades, problemas ni lenguaje técnico. En solo unos minutos conseguirás que funcione. ¿Preparado? ¡Vamos allá! Con solo cuatro sencillos pasos podrás ver la tele en tu sistema Playstation 3. Paso 1. Conecta la antena de televisión a la caja de Play TV. Paso 2. Conecta la caja de Play TV a tu sistema Playstation 3 con el cable USB que te proporcionamos. Paso 3. Conecta tu sistema Playstation 3 a cualquier televisión o pantalla estándar o de alta definición. Paso 4. Sigue las sencillas instrucciones en pantalla. Ahora tú tienes el control. Puedes ver lo que quieras, cuando quieras y donde quieras con la mayor calidad posible. Con Play TV puedes ver y grabar gran cantidad de canales en abierto sin cuotas de suscripción mensuales. La guía de programación electrónica o EPG te muestra qué ver ahora y más tarde, hasta con 7 días de antelación en algunos países. Podrás comprobar el contenido de los programas con el icono de información y alternar canales de televisión que se encuentren emitiendo. También te muestra qué programas tienes asignados para grabar. Con Play TV tú controlas la televisión en emisión. Puedes pausar, rebobinar y reproducir siempre que quieras. Si quieres guardar un programa de televisión para verlo más tarde, puedes grabarlo directamente desde el canal que estás viendo. Incluso puedes grabar un programa mientras estás viendo otro. La conectividad entre PSP y Playstation 3 implica que puedes llevarte contigo todas las ventajas de Play TV cuando estés fuera de casa. Lo único que tienes que hacer es encontrar un hotspot Wi-Fi y activar la función de uso a distancia en tus sistemas Playstation 3 y PSP. Con la función de uso a distancia tu PSP se convierte en tu aparato de televisión. Podrás ver la tele en vivo o reproducir cualquier programa que hayas grabado con el sistema Playstation 3. Estés donde estés, tendrás el control de lo que quieres ver.